El Partido Popular presentó ayer sus propuestas en materia de políticas sociales, uno de los pilares básicos de su programa electoral, en un acto celebrado en el Patronato. A pesar de que la reactivación económica está dando como consecuencia el crecimiento en el empleo y, consecuentemente, la disminución del paro, pues aún quedan familias que lo están pasando mal, y, en consecuencia, desde el área de bienestar social se van a potenciar los recursos para que esas familias, mientras encuentran ese trabajo o no, puedan seguir siendo ayudados por parte del equipo de gobierno y del ayuntamiento. Y, naturalmente, otros dos capítulos importantes son los mayores, al cual prestamos también muchísima atención. De hecho, en esta legislatura hemos creado la Consejería del Mayor, destinado principalmente a atender las necesidades, las sugerencias, las cuestiones que plantean a ellos desde varios aspectos. En primer lugar, llevando a una política de accesibilidad, de eliminación de barreras cristianotónicas y de mejora en la movilidad y accesibilidad. Y fruto de ello ha sido esta calle, donde se han eliminado totalmente las barreras cristianotónicas y otras, como la calle de arriba, calle Manzanares, con General Rincón, que no se han eliminado las barreras cristianotónicas actualmente porque es una escalera muy empinada, pero que sí se ha mejorado la movilidad y la accesibilidad para los vecinos de la zona. Las políticas sociales del Partido Popular continuarán este año también en el aspecto económico, con el mantenimiento de la rebaja del 50% de la tasa del suministro del agua para personas mayores, víctimas de violencia de género y parados de larga duración. Además, enriquecerán las políticas de envejecimiento activo para ofrecer a los mayores numerosas actividades que les beneficien. En definitiva, un paquete de medidas destinadas al mayor, destinadas a las personas víctimas de violencia de género, destinadas a aquellas personas que peor lo están pasando y a aquellos sectores de la población que menos recursos tienen. El Partido Popular se ha significado siempre por ser un partido muy, muy solidario, muy a pie de calle, muy pendiente de los problemas de los ciudadanos. De hecho, a nivel nacional ha sido el partido que no ha congelado las pensiones. El Partido Socialista congeló las pensiones en el año 2010 y el Partido Popular no solo no la ha congelado, sino que ha garantizado que como mínimo van a subir todos los años un 0,25% y si el nivel de vida sube más, pues también se incrementará en un porcentaje superior. Por lo tanto, es un colectivo al que el Partido Popular destina importantes esfuerzos y como no, desde Coim también, en esta nueva legislatura, así lo haremos. Señores, castizos, donde los haya, y popular, popular, es un barrio muy popular.